Qué anchoita más rica tenemos hoy, que ayer no hubo, viva, viva y un tamaño ideal. Uf, si me lo preguntas ahora cómo me la comería, pues yo, frita con ajitos y vindilla, que es como más me gusta. Pero también me gusta mucho un galapapello. Y tiene tamaño, tiene tamaño para todo, incluso para rebozar, ¿eh? También sardinas, preciosas, bastante más grandes que la anchoa, divinas. Crabitas, súper ricas, en lomos están súper. Sabidón, congrio, congrios preciosos, hemos traído hoy de la cortaría de pasajes divinos. En lomos, rodajas, abiertos, cerrados, de todo. Paneca, puchamacín chiquitín, puchanito, gallito, pequeñito y un poquito más grande. Pero yo creo que no llega a ser de ración, ¿eh? Aunque sean los grandes, bueno, depende del apetito. Está riquísimo, riquísimo. Bonito, precioso. Precioso. Hay que aprovechar porque está. Colas de merluza, estas son como de kilo, kilo para arriba y luego tenemos ahí de kilo para abajo a otro precio, más baratito, pero del mismo barco y la misma calidad, ¿eh? Muy buenas. Este gallo, de verdad, está soberbio, tiene un brillo, no es muy grande, pero está sobre medio kilo, así más o menos. Andejas, empieza la temporada de las almendejas y de las lubinas, mirad, qué cosa más rica. Y que no sepan lo que es la bandeja, es la corvina, lo mismo. Y puesto en el horno o a la plancha, se parece mucho, mucho, muchísimo a la lubina, está estupendo. Mediana de muero, como de kilo y medio, kilo ocho, por ahí más o menos. Y chicharra de ración también está, que salta, mirad, qué chicharra más bonita. Sobre 250, 300, por ahí. Una ración bien. Sapo negro, estas son las colas que os decía más chiquitinas, de kilo para abajo. Están muy ricas, se acunde mucho. Musumartine, hermoso, hermoso, y medio kilo para arriba y algunos bastante. Súper, poco hecha de merlut, salón monete, vivo, vivo, vivo. También mezcla de tamaño, pero hoy más bien tirando a los moscos. Así como ayer había de todos los tamaños, hoy son como dos por ración, tres. Si cogemos los más chiquitines, pues más. El chiquitón fresco de aquí, que está súper, súper bien de precio. Y hay que aprovecharlo. Rodalillo también. Bien salvaje, muy bien de precio, muy charra, hermosa. Cartón, de aquí, de la colzadía también. Como el calamari, como todo. Y esto, bueno, casi todo. Esto de aquí, ya lo veis en rodajitas. Para poner en adobo, para poner frito, en salsa verde, como queráis. Chiquitón, maravillosísimo. Qué tamaño más bueno, es que está el chiquitón en temporada. Y ahí tenemos otro tamaño más pequeño. Salón. Este no, este aquí ya sabéis. Este es de Pistifactoría, pero está muy bonito. Bacalaba al corpio, maravilloso. Solenguadito también, estamos en temporada un poquito, está entrando más. Y está bajando el precio. Lubina fantástica. Qué lubinas y qué tamaños hermosas, ¿eh? De dos kilitos, kilo y medio, súper. Arraigorri también maravilloso. Sapo negro, hermoso, de dos kilos por ahí. Solgaditos, muchachas. Y este chiquitón, también divino, un poquito más pequeño. Pero también, mirad qué frescura. Aquí el marisquito, del rayo hermoso, de kilo para arriba. De kilo para el cuarto todo. Cocochita de bacalao. Y andeja más grande. Como está para dos, muy bien. Que será 700 ramos, por ahí. Y así, pues así todo. Yo creo que no me dejo nada. Que tenemos todo muy rico para disfrutarlo. Y que disfrutéis el miércoles también. Hasta mañana.